Y las afecciones respiratorias continúan siendo un problema serio en las Américas, aunque la pandemia ha puesto en jaque a las autoridades sanitarias, no deben descuidar otras infecciones pulmonares crónicas. Aunque la pandemia por el coronavirus ha volcado los esfuerzos de los sistemas de salud para tratar de minimizar los impactos en los países, las enfermedades respiratorias agudas en el país de enero al 21 de noviembre reportan 15,007 casos por cada 100,000 habitantes. En ese mismo periodo implica que más de 990,000 personas padecieron esas afecciones, mientras que en las neumonías la letalidad acumulada hasta el mismo lapso de tiempo ha sido mayor con el 16,9% comparado con el año 2019, que reflejó un 6,3%, el 70%, es decir, 812 de las muertes ocurren en adultos mayores de 60 años. Pero, ¿cuál debe ser la apuesta de los gobiernos para mejorar las atenciones de otras enfermedades? Puedes institucionalizar consultas en centros para enfermedades crónicas distintas a COVID, o también puedes implementar la telemedicina, que hoy en día tiene un papel importante. Y si hablamos de asma, lo importante es que el asma se puede controlar. Y si tú controlas el asma, los pacientes pueden hacer vida normal, tienen menos riesgo de infectarse por COVID, menos riesgo de ir a un hospital porque tenga el riesgo de infectarse por COVID. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el consumo de tabaco mata a una persona cada 4 segundos a nivel mundial y cada 34 segundos en nuestra región. Significa que un total de 8 millones de muertes en todo el mundo se dan cada año y casi un millón de ellas ocurre. En los países de Latinoamérica, más de la mitad de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el tabaquismo. Y lo mismo ocurre con casi el 50% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto la posiciona como la causa de muerte número uno debido a complicaciones pulmonares. Las cifras fueron desplazadas por el COVID. Vamos a ver que las estadísticas van a comenzar a cambiar en algunos países. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia. En la pandemia hay países donde la mortalidad ha sido muy alta y este año se van a ver modificaciones. Pero si te puedo decir que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos efisema o bronquitis crónica, lo que conocemos como esa enfermedad que padecen las personas que a veces fuman o que traen contacto, que es una enfermedad de gente mayor de 40 años, no es una enfermedad de menores de edad. ¿Pero qué se debe hacer para afrontar las enfermedades respiratorias en la región? Los esfuerzos deben estar centrados en crear redes urbanas y rurales para vigilar estos casos. Las redes importantes de cómo manejar a este tipo de pacientes y no es tan complejo lo que se requiere es personal. Y lo que estamos es con falta de personal en todos los países, falta de personal de salud, que ya se veía antes de la pandemia y ahorita se ve mucho, se ve más acentuado el problema. Necesitamos personal incapacitado, sobre todo personal capacitado. Si bien sé que la pandemia nos agarró, no entendíamos, hay muchas cosas por aprender todavía, pero también personal capacitado para las enfermedades crónicas, cómo manejarlas, porque tenemos que controlar todas las enfermedades crónicas. Aunque el COVID-19 siga presente en nuestro entorno, las autoridades piden que no se baje la guardia ante esta enfermedad y otros padecimientos respiratorios, sobre todo en esta temporada navideña y de fin de año. Inbar Batres, Noticiero Hechos.